Ya amigos, lo comentamos ayer que acá en el Cuerpo Bombero Nueva Imperial están las ofertas. Está el calzado, Feria del Calzado Nacional, está en Nueva Imperial y ya está con ofertas. Ofertas. Por eso les invitamos, mire el precio. 12.900 pesos liquidación total en cualquier color y diseño que tienen los calzados. 2 por 25 me están diciendo. 2 por 25, está bien, ¿eh? ¿Qué mejor? ¡Tos paren!